Un lugar y un día bellísimo. Yo creo que no tengo duda de que mis antepasados ayudaron a que hoy sea un gran día, ¿no? Desde lo festivo, desde el día en sí y desde lo paisajístico, ¿no? Sergio, bueno, contanos dónde está ubicado este lugar para que la gente se pueda situar. Nosotros estamos a mitad de camino entre la ruta que une Trevelling con el paso internacional Futaleu-Fu. Nosotros estamos exactamente a 14 kilómetros de la plaza de Trevelling sobre la ruta 259. Nosotros contamos con todos los servicios, tenemos desarrollados tres emprendimientos productivos, uno directamente relacionado con el turismo, que es un estacionamiento para motorjón, especialmente damos servicios a ese tipo de turismo, y después el viñedo y una pequeña piscicultura. Fuimos armando nuestro proyecto en base a la demanda de la gente y en ese contexto fuimos tratando de satisfacer todas las necesidades que tenía el turista que nos visitaba. Desde lo gastronómico, no somos restaurante ni lo queremos ser, pero ofrecemos la posibilidad de que la gente coma algo, aunque venga de imprevisto, que la gente si viene y descubre este lugar y dice, ¿por qué no traje el asado? Tenemos para que ellos puedan prender fuego y poner algo a la parrilla. La gente que viene y se enamora imprevistamente y se quiere quedar, damos la posibilidad de que pasen el día, de que pasen mediodía, de que simplemente tomen unos mates, tomen una copa de vino, disfruten del arroyo, disfruten del paisaje, del entorno. Armamos un guiado dentro del viñedo, y obviamente el servicio principal que tenemos que es el parking para motorhome. Sí, aparte bueno, muchas veces vimos gente que venía en carpa también para quedarse en el verano. Sí, ¿por qué no? Cuando empezamos a tener esa demanda, nos abrimos a que la gente pueda quedarse en carpa, a diferencia de un camping tradicional, nosotros somos muy respetuosos del silencio, o sea, no permitimos esa música que invade al otro. Sí, obviamente, permitimos la música propia, que cómo prohibir la música, donde es algo que despierta tanto sentimiento y que da tanto placer, pero sí somos muy respetuosos a rajatables, estrictamente, de que esa música no invade al otro. Nosotros, por sobre todas las cosas, respetamos el interés, la necesidad de la gente de conectarse con la naturaleza, y qué mejor que hacerlo a través del silencio, de escuchar a la misma naturaleza. Nosotros abrimos todos los días, todo el año, todo el día, ¿no? Yo siempre digo, los que nos dedicamos a ser prestadores turísticos, tenemos que tener bien en claro de que el turismo no tiene ni día ni horario. Capaz que un turista salió de una localidad lejana, previendo que iba a llegar a las 6 de la tarde, y distintas circunstancias, como la falta de combustible, un desperfecto técnico, dos millones de circunstancias, hace que lleguen a las 2 de la mañana. Y a ese turista merece ser atendido con una sonrisa, con la mejor predisposición, y desdibujando el hecho de que nosotros estuviéramos durmiendo. Ese es el concepto en el cual nosotros entendemos el verdadero sentido del turismo, de ser un verdadero prestador turístico.